El barranqueño Steven Riaño Cataño, atleta de lucha grecorromana en la división de 130 kilogramos, participará en el Campeonato Panamericano de Lucha Categoría Senior en Guatemala del 27 al 31 de mayo. Riaño Cataño, de 18 años de edad, ya está clasificado también a los Juegos Panamericanos Juveniles, los cuales se cumplirán este año en la ciudad de Cali. Pues para el Campeonato Panamericano de Adultos me siento en muy buena forma, un poco nervioso por ser mi primera competencia internacional. Espero poder llegar a un podio y llegar a tener un apoyo de Inderva, de la alcaldía, con mi formación atlética y profesionales para poder alcanzar, llegar al Olímpico en el 2024 en París. Este joven barranqueño busca el sueño de llegar a las Justas Olímpicas de París 2024. Gracias por ver el video.